Bienvenido a Rock Privado, la colección selecta, representativa y actual del rock y sus vertientes. Rock Privado, con Guillermo Martínez Minuti. 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos estado publicando desde la semana pasada el top 20 del 2021 en rock privado. Lo mejor del año, disco por disco. Y además, como les decía, tenemos página en Facebook y cuenta en Twitter, arroba rock privado. Denle seguir a cualquiera de esas opciones. Le mandamos un saludo también a Darío Montiel y a Jesús Aguilar, que nos han apoyado todo este año y por mucho tiempo más en la producción del programa. Esperamos desde luego verlos el próximo año y seguir mucho tiempo por acá. Pero mientras tanto, empezamos el programa de hoy con el nuevo disco de Imaginary Kings. Este es un grupo de Ohio que lidera al guitarrista Peter Rand, que tiene un montón de proyectos, la mayoría de ellos instrumentales, muchos de ellos neoprogresivo. Y que creo que este de Imaginary Kings es tal vez el más fino, el mejor compuesto y el mejor producido. El álbum se llama Dreamtime, es lo nuevo de Imaginary Kings de Ohio. Escuchamos The Quickening y viene ahora Putting the Pieces Together. El álbum se llama Dreamtime, es lo nuevo de Imaginary Kings. ¡Suscríbete al canal! 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 Contemporáneo alrededor del mundo Rock Privado Contemporáneo 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 ¡Gracias! 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 Estética musical para los más arriesgados. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Rock privado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.